Vamos en Salmos 133, Salmos 133 y versículo 3, los que estuvieron acá el viernes llevan ventaja sobre los que no estuvieron porque ya van a entender un poquito más de lo que vamos a hablar, nos quedamos en ciertos versículos el día viernes y quiero retomar el versículo 3, cuando lo tenga me dice amén, Salmos 133, leámoslo desde el 1 para entender bien el concepto, dice la palabra del Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, siente usted lo delicioso de estar con hermanos en la misma fe, en el mismo propósito, es delicioso hermano, usted quisiera llevarse tal vez ese ambiente a su trabajo porque en su trabajo no hablan más que de las novelas, de los chismes gordos y los chismes flacos, algunos se rieron porque ven mucha tele pero dice el versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba, la barba de Arón y baja hasta el borde de sus vestiduras, versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, ahí envía Jehová bendición y vida eterna, cuantos tienen bendición, cuantos tienen vida eterna, sintámonos bienaventurados, dichosos porque Dios nos ha dado todo ello, cierre sus ojos Padre, estamos delante de ti Señor en esta noche una vez más agradecidos Señor contentos disfrutando de todo lo que tú hoy estás haciendo en medio nuestro, Padre hoy entregamos a la obediencia de tu Espíritu nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y toda inquietud Señor, toda duda de nosotros Padre la hacemos a un lado Señor la entregamos, la rendimos porque queremos Señor aprender de ti, queremos conocer Señor que tú te gozas Padre con nosotros, queremos Señor percibir Señor tu obra en nuestras vidas, Dios de la gloria toma el control en esta noche fluye Espíritu Santo de Dios, entrelaza Señor los espíritus, únenos Señor en un mismo sentir que de este lugar Dios de la gloria salgamos con la convicción Señor y con la vida Señor de tu Espíritu en el nombre de Jesús recibe todo el honor, úsame Señor en esta noche porque este es tu tiempo y tú eres el único ejecutor de todas las cosas, gracias Señor, amén, amén y amén aleluya yo creo que para darle un aplauso al Señor no necesitamos motivos él es digno hermano este pasaje es bien interesante porque abre nuestra mente y nuestro corazón a muchas cosas pero para que nosotros podamos entender lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer tenemos que saber y estar muy seguros de algo y es de que Dios nos ama cuántos se sienten amados por Dios es necesario hermano tener esa convicción de que somos amados por Dios y sabe por qué porque usted es importante para Dios a veces queremos hermano que reconozcan la importancia de nuestra vida allá afuera aún nuestra familia queremos que la reconozcan pero la palabra de Dios dice ninguno es profeta en su propia tierra cuando crecemos hermano en un ambiente ese ambiente nos aprende a conocer y ve los errores y las fallas que tenemos por eso es difícil hermano ser admirados dentro de tu mismo núcleo familiar por eso es que a cierta edad ya cuando los jóvenes están más grandes el padre de ser el héroe pasa a ser el villano porque porque ellos han visto los errores lo único que les digo jóvenes es que no sean tan duros porque el día de mañana así los van a juzgar a ustedes seamos misericordiosos sepamos de que ni nosotros como hijos todos los que somos hijos que tenemos a nuestros padres todavía no nacemos sabiendo cómo ser buenos hijos pero los padres tampoco nacen sabiendo cómo ser buenos padres pero a pesar de toda esa disfuncionalidad a pesar de todo ello hermano Dios nos ama y somos importantes para el Señor sólo aquel que se sienta amado puede abrir paso a la armonía del espíritu por eso es necesario sentirnos amados por Dios hermano no tenemos que pensar el Señor descendió hoy porque el que está allá así yo vi que lo estaba buscando así de todo corazón no hermano cambiemos nuestra mente y sepamos de que si Dios desciende al lugar a un lugar es por ti y es por mí es porque Dios nos ama pero si nosotros hermano no empezamos a ver la necesidad de sentirnos amados por Dios no se abre el paso a esta armonía que habla el Salmo 133 y esa es la armonía del espíritu hermano esa armonía no tiene un cumplimiento instantáneo lo veíamos el viernes esa armonía tiene un cumplimiento en procesos es un tiempo es un tiempo se necesita perdonar se necesita amar por eso nosotros como hijos de Dios ¿cuántos son hijos de Dios? somos los que más deberíamos de perdonar somos los que hermano no nos deberíamos de enojar cuando vamos en el tráfico viera que a mí el Señor como me trabaja en ese lado no sé por qué pero como que ahí me estoy ministrando con usted como que ahí tiende a salirse me la fiera no para maltratar a la gente no pero pero si me hierve la sangre a veces pero no sé yo sé que no sólo a mí porque he visto algunos de ustedes como salen del parqueo sólo porque le dieron el plato de comida fría en la cafetería y salen hermano como que si van a ir a recibir herencia tenemos que perdonar tenemos que amar para que esa armonía del Señor que es un proceso se empiece a dar en nuestra vida esa armonía es un es una palabra que significa llegar a ser algo que está adelante pero que tenemos que caminar para alcanzarlo y llegar a ser armonía sabe la armonía siempre busca piezas que van contigo la armonía nunca está sola la armonía está acompañada necesitamos de esa unidad de esa armonía para entrar a una nueva dimensión y es la dimensión que nos habla el versículo 3 dice como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion ese rocío de Hermón hermano es algo maravilloso porque en el en este pasaje lo digamos de alguna manera lo menciona como el monte de Hermón pero cuando nosotros vemos en la historia hermano este monte de Hermón era también conocido como el monte de Sion para los que están apuntando está en Deuteronomio 4.48 no lo voy a leer pero este monte de Hermón es el monte de Sion y entonces dice que esta armonía en nosotros viene a ser como el rocío sobre el monte de Sion o el rocío de Sion que desciende sobre los montes de Sion esos montes ya no son ahora montes de tierra montes físicos en un lugar esos montes eres tú y soy yo ese rocío que emana del monte de Sion cubre nuestra vida somos nosotros esos montes hermano por eso después dice porque allí envía bendición y envía vida eterna por eso es que hoy nosotros disfrutamos de esa bendición y de esa vida eterna porque tú eres un monte de Sion yo sé que tal vez muchos no entienden o porque no han leído mucho no saben dimensionar lo que significa Sion pero eso es algo grande eso es algo maravilloso hermano este lugar de Sion este monte de Sion lo vemos en la Biblia y podemos entender que hay un lugar físico terrenal pero también hay un monte de Sion espiritual están los dos montes y estamos nosotros ahora vaya agarrando esos conceptos para que vayamos entendiendo lo que vamos a hablar hermano el monte físico lo menciona y está en muchos de los pasajes del antiguo testamento el monte Hermón que es el monte de Sion pero también está el monte de Sion espiritual que es el que habla Hebreos ya ustedes no se han acercado al monte Sinaí al de la ley a donde si fallaste pum muerte nos hemos acercado dice Hebreos al monte de Sion en el Espíritu como algunos me están viendo así como que no muy se la creo vaya conmigo Hebreos no me crea a mí créale a la palabra Hebreos capítulo 12 mire lo hermoso de todo esto hermano ahora usted va a ver por qué Dios nos llama a nosotros monte de Sion montes de Sion lo tiene Hebreos 12 versículo leamos desde el 18 para que usted lea lo que acabamos de hablar porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar está hablando de un monte físico y ese ya vimos dónde está si usted se mete hoy a hermano a Google se mete a investigar dónde está el monte Hermón dónde está el monte Sion hoy le sale dónde está el monte hoy en día el monte que se puede palpar pero aquí la palabra de Dios dice claramente no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad a las tinieblas y a la tempestad al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más usted se imagina que esta iglesia hermano cuando usted se empezara a acercar una voz fuerte estruendosa empiece a decir todas nuestras debilidades y todas nuestras faltas yo creo que en ninguno de nosotros entramos pero eso era lo que sucedía cuando el pueblo se acercaba al monte Sinaí dice que empezaba a salir toda luz entonces muchos decían no que ya no hablen ya no ya no ya no ya entendí pero como hoy es en secreto muchas veces nos cuesta entender pero miren lo que dice porque no podían soportar lo que se ordenaba si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada por con dardo dice en otras versiones dice o pasadas con flechas y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y temblando miren hermano y si alguien había visto la gloria de Dios era Moisés si a alguien hermano lo despertaban cuando estaba durmiendo era Moisés porque ese hombre había visto la gloria de Dios pero cuando él miraba eso hermano dice que se quedaba espantado le temblaban las piernas a veces a uno le tiembla hermano y uno siente que ya lo van a jalar solo cuando está oscuro un cuarto cuando hermano le ha tocado ir tal vez a un entierro y usted va y en la noche ya no se quiere dormir con la luz apagada porque siente que le jalan los piecitos ya iba a decir otra palabra los piecitos hermosos hermano Moisés se espantó y dijo esto no puede ser pero viene ahí y empieza a hablar el Señor y dice sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo a la Jerusalén celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos y a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel mire al lugar que nos hemos acercado esto sucede en el monte de Sion por ende sucede en nuestra vida y lo primero que dice hermano versículo 22 os habéis acercado a la ciudad de Dios a la Jerusalén celestial mire cómo empieza el Señor a confirmar el lugar donde estamos a la compañía de muchos millares de ángeles por eso hoy en nuestro caminar los ángeles son una realidad en nosotros porque aquellos que se han acercado a este monte y han sido activados como monte de Sion tienen experiencias angelicales se abre hermano se abre el mover terrenal de los ángeles en otras palabras la ayuda de los ángeles viene sobre nosotros cuántos han sido alguna vez ayudados por ángeles hermano que usted viene y necesitaba algo se lo dan y dice ay no le di gracias lo voy a buscar y cuando se da la vuelta ya no está que usted va en el carro hermano yo le he compartido esa experiencia no se la voy a contar toda pero usted va manejando y de repente ve que se van a ir a sembrar en usted y oye el ruido el choque y todo pero su carro está intacto ¿por qué? porque llevamos el monte de Sion activado nosotros hay un guardar hay un ayudar hermano del mover angelical sobre nuestras vidas si es más el Señor dijo cada uno tiene su ángel por eso es que por allá dicen el ángel de la guarda pero hermano es sobre nosotros ese mover angelical hoy es una pregunta es ese mover hoy sobre nosotros o es algo como que no eso está muy difícil abre tu mente y tu corazón porque eso es habilitado en el monte de Sion para que estuvieras tú aquí hoy fuiste guardado fuiste guardado hermano Dios es tan grande que a veces no entendemos ni siquiera como nos levantamos de la cama pero Dios trabaja en nuestro sueño pero mire no sólo se queda y tenemos que seguir porque el tiempo aquí nos crucifica habéis acercado a muchos millares de ángeles no es a uno no es a dos es a millares a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos aquellos hermanos que se acercan al monte de Sion son los que fueron inscritos en el cielo no hay ni uno que se pueda acercar que no esté inscrito en el cielo en otras palabras en este lugar hermano se reconocen a los primogénitos pero no los primogénitos de la tierra sino los primogénitos del espíritu los primogénitos del cielo y sabe quiénes son ellos son los causantes de glorias y de victorias en la tierra David no era un primogénito es más David era el despreciado de los hijos si o no más sin embargo cuando él va al campo de batalla hermano están ahí sus hermanos dicen que muy valientes muy cuadrados y todo lo que usted quiera pero temblando de miedo y que era lo único que necesitaba ese ejército era que un primogénito se acercara a ese lugar David llegó cuando yo cuando yo como hablaba Goliat hermano y todo lo que estaba diciendo su primogenitura se encendió y dijo esto no es posible yo voy a defender el nombre de mi padre y entonces hermano empezó a caminar y dijo yo voy a batallar con ese mandilón agarró la piedra la lanzó que lanzó una orden del espíritu que sólo los primogénitos pueden enviar la envió y cayó el gigante que sucedió en ese momento el espíritu de todo el ejército que estaba si bien iba otros estaban con la cabeza entre la tierra hermano como que eran avestruces pero cuando David envió esa orden y votó al gigante entonces el espíritu de todos ahora sí vamos a acabar con esos que sucedió un primogénito trajo victoria y gloria sobre una nación con que aquí hayan dos tres primogénitos ya la hicimos cuántos saben que son primogénitos del espíritu le voy a decir algo la primogenitura del espíritu no es sólo en los hombres también hay mujeres y es tiempo de enviar esas órdenes cambiar miren no sólo cambiar el rumbo de nuestra vida cambiar el rumbo de la historia de los hijos de Dios el libro de los hechos se sigue escribiendo ahí vamos a salir nosotros en los hechos galácticos van a decir ahí en la tierra hubo un hombre que cuando no tenía nada dobló rodillas y entonces llegó la provisión y no sólo para él sino bendijo a su casa bendijo a su nación bendijo a su iglesia bendijo a los suyos es un testimonio del que cree todo le es posible primogénitos en otras palabras hablábamos hoy con algunos de los jóvenes soldados élites del espíritu es tiempo de levantarse es tiempo de levantarse hay mucho por hacer los primogénitos son confirmados tercero mire mire todo lo que sucede ahí dice a Dios el juez de todos en otras versiones o lo podemos ver hermano es al padre el juez de todas las cosas en este monte hermano está el padre como juez por eso no hay hermano hijos de Dios que sepan entrar al monte de Sion y activar su monte hermano y saber de que no tienen un padre que los respalde tienen que tener la paternidad de Dios bien cimentada en sus corazones pero no sólo la paternidad sino también es el padre como un juez en otras palabras es el veredicto justo de Dios a nosotros no le ha pasado a usted hermano que de repente está usted en una necesidad pero viene el Espíritu de Dios lo envuelve y empieza a sentir algo maravilloso usted se entrega hermano y sale de eso y se le olvidó su necesidad pero lo más sorprendente de todo es que cuando usted llega a la casa la necesidad está resuelta le ha pasado que es que Dios se agradó usted subió al monte hermano y el padre el juez de todo dijo me agradó lo que hoy hizo entonces ángeles delen lo que su corazón desea es mi orden y suena el martillo y el juez da la orden por eso muchas veces no es necesario pedir si no es necesario entregarnos darnos a él para que el corazón del padre sea movido y Dios diga delen proveanle delen más de lo que él quiere que no sepa ni dónde de dónde almacenar todo lo que yo le estoy dando y no me refiero sólo a bienes materiales me refiero a bienes del espíritu que son mejores porque eso causan efecto en la tierra dele un aplauso fuerte al señor aleluya cuatro vamos rapidito dice a los espíritus de los justos hechos perfectos otra habilitación que se da en el monte de Sion es que vienen las unciones de los espíritus hechos perfectos la unción del espíritu de Elías es un espíritu hecho perfecto hermano yo siempre he creído algo por tiempo tal vez no se lo puedo exponer pero Pablo el perito arquitecto de la iglesia un espíritu hecho perfecto yo estoy convencido y sin idolatría porque la gloria es de Cristo que el apóstol Otoniel Ríos Paredes recibió una habilitación del espíritu de Pablo y eso se da en este tiempo hermano uno a veces no entiende pero y como no somos nosotros es el espíritu santo de Dios que permite que se pose un espíritu designado para una tarea y fluimos en ello como cree usted que hay hombres que prefieren que les quiten la cabeza antes de negar su fe eso hoy en día no me estoy refiriendo a lo que viene en la tribulación ese hermano es como un espíritu de Esteban que vio la muerte y no se rió porque Esteban no era burlón pero si sonrió al cielo y dijo gracias señor porque mi tiempo ha llegado se abrió el cielo apúrense péguenme más rápido mátenme porque están viendo están viendo se les ha habilitado mire yo sé que yo sé que algunos les da como miedito que hablemos de esto no no tenga miedo no va a venir ya vine por ti no 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 todo es a través del Espíritu Santo de Dios cambiemos de subject mejor porque algunos están así como que hay señor amado pero es una realidad mire lo que dice y habéis los habéis acercado a Jesús el mediador del nuevo pacto cuando somos habilitados en el monte de Sion se habilitan los encuentros con el amado y en uno de esos encuentros con el amado es donde Dios se va a manifestar es donde Dios se va a presentar en su totalidad y te va a decir aquí estoy lo que habías visto antes ahora me vas a poder tocar ahora me vas a poder palpar porque se habilita el nuevo pacto hermano el mediador aquel que nos amó se manifiesta cuantos anhelan ese momento pero hay que tener esos encuentros hoy esas experiencias sobrenaturales hermano no debería de ser con aquel no te metas porque aquel tiene muchas experiencias ese te ve el futuro y te ve el pasado no hermano debería de ser un lenguaje de nosotros como hijos de Dios fíjate que ayer me pasó esto y eso y lo oye uno mira eso a mí me pasó esto otro yo creo que va con lo tuyo y empezamos a compaginar muchos planes de Dios pero si se están durmiendo aquí que van a compaginar miren lo que dice número 5 a la sangre rociada rociada perdón que habla mejor que la de Abel que hablaba la sangre de Abel hermano que pedía justicia me mató mi hermano haz justicia Señor si nosotros somos aquellos que oramos por justicia a nuestra mente o al nivel de nuestra mente somos como la sangre de Abel y nosotros ya estamos en un nuevo y mejor pacto por lo tanto la que habla no es la sangre de uno sino la sangre de Cristo y sabe la sangre de Cristo que es lo que clama el ser uno con Él el unirnos con Él por eso dice clama mejor que la sangre de Abel porque ya no pedimos Señor es que eso fue injusto sino decimos Señor no importa de todos modos eso se pasa se queda aquí en la tierra yo al que espero es a ti Señor y el Señor empieza a actuar a través de ello pero esa es la sangre de Cristo sobre nosotros por eso es importante hermano que nosotros rociemos la sangre de Cristo sobre nuestra vida sobre nuestros hijos sobre su carro hermano cuando usted salga de su casa rocío la sangre de Cristo Señor cúbreme Padre y esto hermano nos hace entrar a la fiesta de Sion por eso le dije hoy hay fiesta y aquí hay fiesta porque cuando experimentamos todo ello entramos a la fiesta de Sion y cuál es la fiesta de Sion la podemos encontrar en varios versículos pero vamos a ver lo que dice Apocalipsis 14 Apocalipsis 14 y versículo 1 esa es la fiesta de Sion por venir la futura mire que dice el apóstol Juan hermano declarando después mire y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144 mil que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban con sus arpas cuantos tienen mala voz aquí para cantar yo he oído algunos que les he dicho Dios tenga misericordia de ti pero déjeme decirles si Dios no le dio una voz tal vez muy agradable le dio otros talentos pero cuantos tienen una voz ahí no muy buena para cantar no se preocupe su verdadera voz es como sonido de arpas dulce ha oído usted el arpa alguna vez cuando usted oye el arpa hermano y usted está cansado se relaja por eso David cuando Saúl estaba estorbado dice que entraba y empezaba a dar un cántico con el arpa y el espíritu se bajaba ¿por qué? porque era un primogénito dando su cántico es que por eso le digo cuando los primogénitos hermano se activan no hombre eso se pone así que como dicen bomba eso es maravilloso así es que pongámonos las pilas porque hay varios primogénitos conectados dice el versículo tres y cantaba un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres primicias para Dios y para el cordero o sea para el padre y para el cordero por eso hermano le he dicho dentro de la esposa de los anhelantes de la esposa hay algo especial para el padre y es la envoltura del espíritu pero eso va a ser definido hasta en ese momento pero hay que anhelarlo y hay que esforzarnos sigamos y en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono de Dios mire esa es una fiesta hermosa hermano pero ahora para que la entendamos mejor el Señor no la dejó en Lucas y es donde habla acerca de la parábola del hijo pródigo y si me ayuda los de la alabanza del piano Lucas capítulo 14 perdón 15 usted le habla en su casa hermano desde donde empieza la parábola del hijo pródigo pero leamos desde el 22 ahora esa fiesta de Sion es hoy hay una que está por venir pero hay una que se da hoy y esa se da solo con los montes de Sion cuántos son montes de Sion aquí cuántos son montes de Sion aquí mire lo primero que dice pero el padre dijo a sus siervos cuando llegó el hijo pródigo usted sabe lo abraza le da el beso y le dice a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies hay tres cosas que tienen que tener los que somos de Sion lo primero vestiduras nuevas las vestiduras tipifican una nueva corporidad sobre nosotros anillo es la marca de la esposa un espíritu como el de Cristo y sandalias nuevas o nuevo calzado que tipifica un nuevo caminar del alma si algo el Señor está haciendo hoy es enderezando nuestro caminar la señal del anillo ya está y las vestiduras ya no se están vistiendo pero las vamos a ver dentro de un poco más de tiempo pero si no tenemos estas tres cosas no podemos ser parte de esto y hermano mire aquí es donde se empieza a poner esto bien especial porque esta es la fiesta que habla Apocalipsis dice el versículo leamos el 23 y traer el becerro engordado y matarlo y comamos y hagamos fiesta por ese sacrificio es que hoy tenemos acceso a esa dimensión y por eso es que hoy podemos entrar a esa fiesta versículo 24 porque este mi hijo muerto era pero ha revivido ha resucitado se había perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse cuando usted y yo aceptamos a Cristo y hablábamos hace un tiempito de eso una gran fiesta en el cielo pero ahora cuando un pecador se arrepiente no sólo hay fiesta en el cielo sino debe de haber fiesta en nosotros debe de haber alegría en nosotros hay problemas sí pero estoy de fiesta hermano cuando los que los que nacieron en algún pueblo donde tienen una fiesta específica en cierta fecha usted se iba a esa fiesta sin importarle cómo estaban las cosas sí o no esta es la fiesta ese es tiempo para soy otro yo ya no es el mismo soy otro yo aunque al salir de la fiesta iba a regresar otra vez a su realidad la fiesta a la que hoy el Señor nos invita no es una fiesta que sólo nos alegra y se pasa y se acabó la fiesta a la que Dios nos invita es una fiesta que nos alegra y cambia lo que está a nuestro alrededor a esa fiesta a esa fiesta tenemos que entrar dice porque mi hijo ha muerto ha revivido y comenzaron a regocijarse versículo 25 por favor y su hijo el mayor estaba en el campo el cual como vino y llegó cerca de casa oyó la música y las danzas que oyó ese ese muchacho oyó la música y las danzas escuchó la fiesta por eso hermano nosotros los hijos de Dios los primogénitos los que somos esposa del cordero vamos de fiesta en fiesta no debe de entrar tristeza ni amargura en nuestro corazón hay tiempos difíciles pero hay un gozo hay un pozo donde podemos sacar el gozo la alegría de nuestra alma la fuerza que nos hace ser diferentes y aún en medio de tribulación tener gozo tener alegría tener fe tener hermano la certidumbre de que Él tiene nuestra vida en sus manos sabe que oyó el hijo pródigo no oyó cualquier música y los músicos por eso los llamamos vamos 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 suban 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 y el de la batería si no me subo yo recuerdo viejos tiempos sabe oyó la música toquen algún canto de alabanza mejor cualquiera pero solo la música ahí está vamos con ese todos 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 vamos 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 cuando mire pues sigan pero bájenle sigan pero bájenle cuando 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 el hijo pródigo el hermano del hijo pródigo oyó la música dijo esto está bueno si vamos a ver que hay hasta llevaba ritmo bájenle más y cuando llegó vio al criado y le dijo que hay ahí le dijo hay fiesta pero la música seguía así suavecito vamos sigan eso pero usted no aplauda solo oiga y hermano el hijo pródigo el hermano del hijo pródigo oía que es eso que es esa música va mire pues Dios sabe por qué dejó la música como un medio porque si hay un lenguaje que es universal y que mueve aún al que no tiene ritmo y si tiene ritmo ahorita le están picando los pies por levantarse y empezar a danzar pero aunque no tenga ritmo hay algo que nos mueve eso es hermoso cuando es dedicado al Señor pero sabe cuál es la verdadera música es estar unísonos con el sonido del cielo o sea ser uno con el sonido del cielo esa es la verdadera música entonces para la verdadera música para ser unísonos no necesitamos de ningún instrumento necesitamos necesitamos que tú 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 yo estemos en el mismo espíritu y eso y eso arma un pachangón en el cielo mire pues cuál es esa verdadera música ese estar unísonos es estar en el mismo sentir viene de dos raíces una que significa unión y para que haya una unión hermano aquí está mi esposa para que yo me haya unido a ella hubo un proceso nos disgustamos a veces me querés sacar de la casa a veces a veces no quiero verla porque digo ay otra vez lo mismo si le estoy siendo sincero hermano quien tiene un matrimonio perfecto que a veces dice ay que linda la que me hace sufrir venga para acá no hermano son cuentos hermano a veces decimos ay no lo que quiero es no verla me voy a ir aunque sea echar un café solito al Starbucks y usted odia estar solo pero 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 todos esos momentos hacen que nuestro amor madure hermano para que cuando vengan después otros problemas decimos ya pase todos estos voy a pasar este esa unión representa los procesos de Dios sin los procesos de Dios no hay música en nuestro ser por eso el evadir los procesos de Dios es decir yo no quiero ser parte de la fiesta de Sion necesitamos esos procesos para ser uno con él y cuando estamos en esos procesos cambian nuestras vestiduras por eso es que hermano la prueba hoy es en esta tierra con esta vestidura pero va a ser cambiada por eso mucho más los músicos los cantores prepárense porque vienen procesos fuertes pero agárrense de la mano de Dios mire si nosotros le decimos no a esos procesos no cambian nuestras vestiduras pero ahora esa es la primera parte la segunda parte de ser música para el Señor hermano es tener revelación y la revelación del Señor nos hace brillar nos hace hermano manifestar nos hace que se aparezca el mismo amado de nuestra vida si en alguien debe de fluir revelación es en ustedes saber por qué se están parando en este lugar es que sé tocar un instrumento que bien si así entraste buenísimo pero si ya llevas tiempo y no hay revelación estás usurpando un lugar es que ya llevo 20 años de cristiano y lo mismo y no hay revelación no somos música para el cielo en esa revelación hermano cambian escuche bien en esa revelación nos cambian el calzado porque caminamos diferente aquel que escucha la voz de Dios aquel que tiene revelación no camina igual ya no camina igual es como un Pablo todo me es lícito pero no todo me conviene porque 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 me lo revelaron y siento de parte del Señor decirlo este es un tiempo hermoso y precioso en la presencia de Dios pero es un tiempo muy delicado en los cumplimientos del plan de Dios y primero empieza el juicio sobre los que se suben al altar más bien no sobre los que se suben sobre los que nos subimos al altar por eso hay que tener cuidado si nos subimos subamos porque hemos sido hemos tenido la revelación de que este es nuestro lugar vamos a hacer las cosas diferentes es un tiempo delicado pero mire ahora voy con todo el hijo pródigo oyó la música yo sé que usted estaba alegre con todo y ahorita ya lo bajé no pero yo no lo bajé es el señor el que nos está hablando sabe no sólo oyó la música sino oyó las danzas dice y sabe qué son las danzas yo me asusté cuando veía eso las danzas representan el anillo el anillo son las danzas entonces la danza es una característica de la novia esposa por eso la danza no puede ser aprendida porque es un lenguaje espontáneo del espíritu con con amado y hermano de veras no no tengo nada en contra de aquellas congregaciones de aquellos ministerios que tienen su ministerio de danza pero déjeme decirle hay que tener cuidado porque eso a veces no siempre ni estamos para juzgar pero a veces omite la expresión real de la esposa apocalipsis 14 con esto termino apocalipsis 14 versículo 4 quien tiene su biblia o si lo ponen allá apocalipsis 14 ahí está estos son los que no se han contaminado con mujeres está hablando de los que están en esa fiesta ahí estás tú ahí estoy yo cuántos dicen amén los que no se han contaminado con mujeres pues son castos estos son los que siguen al cordero a donde quiera que va ahí está hablando del plan tierra está hablando de que el haber venido a la tierra después de Cristo es un galardón que adquirimos en el cielo por eso usted siéntase dichoso porque no nació antes de la cruz sino nació después y en los últimos tiempos es un galardón y eso sólo los que son de él lo siguen donde quiera que va pero sabe hermano el señor hablaba mi corazón hoy en la tarde y me decía eso no sólo es el plan sino es la danza de amor con mi amada aquellos que tienen buen ritmo aunque sean feos se les amonton van las parejas de baile si o no por qué porque ustedes marcaban un paso que la otra se derretía y a la otra como le costaba hacer la vuelta pero con usted la hacía de volada y usted estaba ahí feliz hermano hasta se echaba su final de Broadway sabe en esa fiesta de Sion vamos a estar danzando con el amado y el amado nos va a marcar el paso ahora es esto regocíjate alégrate gózate porque ahora después de esta fiesta nos vamos nos vamos nos vamos a la intimidad vamos 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 por eso oiga bien por eso el hermano del hijo pródigo estaba bien amargado si usted se fija no estaba amargado porque había recibido al hermano otra vez sino ahí lo lee usted en Lucas dice es que yo aquí he estado yo no he sido fiel no me ido de aquí y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para compartir con mis amigos cuál era su gran celo que no tenía pareja no tenía cordero pero él mismo se da la respuesta porque el cordero de Cristo no vino para que nosotros lo luciéramos con otras creaciones sino vino para levantarnos de la muerte y ser de él mire Cristo Cristo no es nosotros por supuesto lo admiramos hermano pero Cristo no es para decir soy de Cristo soy intocable no Cristo es para decir gracias porque tú eres mi amado lo quieres conocer puede ser tu amado también y así se alegraron en la fiesta hermano usted ve al mismo cordero que se ve en apocalipsis se ve hermano en la fiesta del hijo pródigo el cordero que quita el pecado del mundo pero si no hay armonía en nosotros jamás se va a llegar a la fiesta de Sion en el futuro pero hoy hay fiestas de Sion y las fiestas de Sion hoy son las despedidas de soltera tenemos que alegrarnos tenemos que alegrarnos tiene que sentirse usted contento contenta agradecido con el Señor que podemos optar a entrar a esa fiesta si hemos sido libres la libertad de Cristo ha sido dada a nosotros usémosla para celebrar con nuestro amado cierra tus ojos irrabasaira kendara tú eres un instrumento tú eres un instrumento en las manos de Dios el Dios de la gloria cuando te toma hace que de tu ser salga la música que trae fiesta en los cielos un momento así con tus ojos cerrados ahí en tu lugar si te quieres poner de pie ponte de pie y tus ojos cerrados hermano si algo tenemos que hacer es pedirle al Señor ser dirigidos por él dile Señor perdóname Señor perdóname Señor ten misericordia de mi vida Señor yo no me he dejado cambiar de vestiduras cuando el Señor llamó a Moisés y lo llevó al lugar donde estaba la zarza ardiendo le dijo Moisés quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo porque el Señor hizo que Moisés se quitara las sandalias porque Moisés yo creo que ni siquiera se dio cuenta que al volver a ponérselas se las habían cambiado para tener un caminar totalmente diferente tu alma y mi alma siervo sierva que estás acá primogénito del Espíritu necesitas ser cambiada pero todo ello el Señor lo hace en amor el Señor lo hace envolviéndote déjate envolver por el amor de Dios y rarabashaya namazopra vasa en dar ala y kera vasa y and dar ala vay que irara vasa ira deja que la marca el anillo en tu espíritu empiece a dar un cántico un cántico nos entregamos todo hoy amado Dios que tu verdad sea hoy en nuestra vida que tu fluir descienda hoy en nuestro ser y que nana may ira la bas o iranarana ira que y y kina nana may ira que ira la bas o aquí estamos Dios nos entregamos todo a ti aún nuestros defectos nuestras debilidades las rendimos cámbianos con tu amor oh Cristo disfruta 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 hoy iranarana may a que tarabas o iranamai ken dananana ira la la oh am 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 iranarana nana may ira que fluimos hoy en tu verdad en tu paz hoy rendimos nuestra voluntad y todo lo que somos lo entregamos lo rendimos queremos más de ti Señor más de ti más de ti oh Cristo llévanos de tu mano hacia ti donde no hay más dolor no hay más no hay más enfermedad en tus brazos de amor en tus brazos Dios hoy nos rendimos alevanos elevanos nuestro espíritu a ti a ti oh Dios Elévanos, elévanos, entramos hoy a tu secreto, entramos hoy a tu recámara, al lugar de mi transformación. Allí, donde tú eres el todo, donde tú eres mi todo, allí, allí quiero morar, allí quiero habitar, oh Dios. Aleluya. Abre tu boca, abre tu boca y entrégale todo lo que eres. Entrega hoy tus fortalezas, tus debilidades no son más, porque el poderoso alumbra sobre ti. Conmigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción. Dile. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Conmigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción. Escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Escucha la canción. Escucha la canción. Conmigo danza el que ama mi alma. Yo le amo. Yo le amo. Yo le amo al que ama mi alma. Todo lo que ama. Yo le amo al que ama mi alma. Porque contigo encuentro la felicidad Encuentro Dios la fuerza en ti amado Está el deleite de mi existencia Está el entendimiento de mis procesos Revela hoy tu voluntad a mí Conmigo danza El que ama mi alma con amor eterno Hoy queremos ser la música del cielo para ti Amado Cristo, amado Padre Disfruta hoy Aquí entregamos todo Sin límites a Dios me gloria Amado Cristo, amado Padre Bendecimos los elementos Bendecimos los elementos En el nombre de Jesús Sabiendo Que tu muerte Cristo no fue en vano Que tu cuerpo llevó toda, toda, toda enfermedad Toda debilidad, todo dolor Y tu sangre nos ha dado vida Gracias Señor Pueden pasar Gracias Dios Conmigo danza El que ama mi alma Escucha la canción Escucha la canción Yo le amo Conmigo danza Conmigo danza Escucha la canción Escucha la canción Oh Santo Yo le amo Al que ama mi alma Amar mi alma Escucha la canción Disfrútenlo 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 hoy Y cantémoslo Con todo nuestro corazón Conmigo danza Conmigo danza El que ama mi alma Escucha la canción Escucha la canción Yo le amo Al que ama mi alma Escucha la canción Escucha la canción Yo le amo, al que ama mi alma, solo a él lo amo. Escucha la canción, y yo danza en aquel que ama mi alma. Escucha la canción, y yo le amo, al que ama mi alma. Escucha la canción, y yo danza en aquel que ama mi alma. Escucha la canción, y yo danza en aquel que ama mi alma. Aquí dice el Señor, porque te has dedicado en tu caminar, dice el Señor, a ver tus derrotas y a ver tus defectos. Hoy, dice el Señor, levanto tu mirada, y te digo mírame a mí, porque en mí está la respuesta de todo, dice el Señor. Hoy habilito, dice Dios, el deleite en mi presencia. Hoy habilito en ti, dice el Señor, el deleite de mi espíritu. Déjate llevar, dice el Señor, déjate confortar, dice el Señor. Y el caminar que hoy tienes en la tierra, dice Dios, cambiará y será diferente. Pueden servir el vino, pueden servir el vino. Hay muchos en este lugar que no pueden disfrutar de la presencia de Dios, porque no se sienten perdonados. Yo te voy a invitar que si el Señor te habla hoy, ven acá al frente, van a cambiar tus vestiduras, te van a dar el perdón que habías estado anhelando. Ven con tu copa, ven con tu pan al frente. Si el Señor te habla a ti, ven. Yo sé que no es para todos. Pero hay algunos que la batalla ha sido en sus mentes. Hoy el Señor trae libertad a tu pensamiento para que disfrutes de la fiesta. En el nombre de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, Señor, yo te pido por aquellos que hoy están delante de ti, no delante de nosotros, delante de ti, Señor. Señor, que tú poses esas vestiduras de perdón en el nombre de Jesús. No importa cuál haya sido tu pecado, tu falta. Muchas veces nos sentimos avergonzados delante de Dios. Porque hemos dejado de hacer lo correcto, hemos dejado de hacer la voluntad de Él. Hoy el Señor trae perdón sobre tu vida. Reciben el nombre de Jesús, reciben el nombre de Jesús, ese perdón. En el nombre de Jesús, siente como esa carga es quitada de ti. Y es puesto sobre ti el peso de la gloria de Dios. El yugo que es ligero, dice la palabra. En el nombre de Jesús. Si has recibido ese perdón, ahora vas a empezar a amar lo que debes de amar. Ya no le dirás al Señor por qué, le dirás gracias. Porque el entendimiento de todo va a estar en la revelación de tu cántico. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todos tienen ya el pan y el vino. Si hay alguien que no lo tenga, levante su mano. Allá arriba todos tienen el pan y el vino. Allá arriba hace falta, si pueden ayudarme lo sugieres. Dice la palabra del Señor. Cuando era la hora. Se sentó a la mesa. Y con él los apóstoles. Y les dijo. Cuánto he deseado comer con vosotros. Esta Pascua. Antes que padezca. ¿Por qué os digo esto? Que no la comeré más. Porque la volveré a comer hasta que se cumpla todo en el reino de Dios. El Señor. Permitirá que nosotros disfrutemos de esta fiesta. Trinamente. En un día muy cercano. Hoy es por fe. Hoy es por fe. Estamos a la mesa. A la mesa. Del Padre. Juntamente con Cristo nuestro amado. Y el pan que hoy tienes en tu mano derecha. Representa toda debilidad. Toda imperfección. De nuestra vida. Si tú tienes imperfección. Si aún tienes debilidades. Vas a levantar tu mano derecha con tu pan. Y le vas a decir. Señor. Dile Señor. Hoy toda mi imperfección. Es cambiada. Toda debilidad. Es quitada. Porque tú en la cruz del Calvario. Llevaste todos mis padecimientos. Por eso te doy gracias. Y por eso hoy en fe. Como del pan. Come del pan. Un ratito. Gracias. Gracias. ahora con la copa en tu mano le vamos a decir Señor esta copa en mi mano que representa tu sangre es la habilitación del deleite de tu espíritu en mi vida sea hecho sea hecho gracias Señor toma de la copa gracias Dios gracias Dios gracias Cristo gracias porque el cielo pasará la tierra pasará más tus palabras no pasará hoy nosotros somos producto de esas palabras de amor sobre nosotros de esa palabra de amor sobre nuestra vida dile al Señor conmigo danza el que ama mi alma escucha la canción yo yo le amo al que al que ama mi alma escucha la canción yo 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 Así entrego mi canción Yo le amo al que ama Mi alma Levanta tus manos, levanta tus manos en libertad Y dile yo te amo, yo te amo a ti Señor Yo le amo al que ama mi alma Escucha la canción Conmigo Lanza el que ama El que ama mi alma Escucha la canción Yo le amo al que ama mi alma Escucha la canción Una última vez con todas nuestras fuerzas Conmigo danza Conmigo danza El que ama mi alma Escucha la canción Escucha la canción Sí Señor Hay algo que empieza a suceder Cuando caminamos tomados de la mano de Dios Y es de que Muchas de las cosas Que nos suceden Van a ser diferentes Van a ser diferentes a los que están a nuestro alrededor Porque los procesos de la esposa Los procesos de los primogénitos Los procesos de los primogénitos Son diferentes al resto Pero ahora ya sabes Tienes una salida Y es la única Y la mejor de todas Y es subir al monte de Sion Y ahí recibir la revelación Del Espíritu Del Espíritu Señor te damos gracias Por esta noche hermosa que nos has dado Donde hemos entendido Que nuestra alabanza es más que música Que nuestra adoración es más que música Es Señor la unión contigo A través de tus revelaciones Gracias Gracias Señor Bendice al que está en la par tuya Y dile Vamos juntos Al monte de Sion Vamos juntos al monte de Sion Que el Señor te bendiga Los esperamos El día martes Para seguir Conociendo